Pero es que la gente es muy desesperada porque piensa que, o sea, que, ah, no, nomás es tomar el micrófono y nomás le voy a picar lo que dice aquí en internet. Cada voz tiene su proceso, ¿sabes? Y cada género y cada instrumento, sí. Entonces, no es tan fácil, la verdad, no es tan fácil. Yo lo que les recomendaría es escuchar música, música de artistas top, que las mezclas sean buenas, del máster, todo que sea bueno. Que tener un equipo bueno, un par de monitores, un micrófono bueno y poco a poco aprender. Pueden pagar cursos. Sí está algo caro, la neta, los cursos. La neta, cualquier curso está muy caro porque, porque que te lleven de la mano, la verdad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí aprendes, la neta. Pero tu oído aprende más rápido y que te digan las cosas cuando, cuando deben de. O sea, porque muchas veces te tardas mucho en aprender, o sea, tú piensas que llevas un proceso bueno, aunque fue mi caso, yo digo, este proceso creo que está bien. Y después te dicen, oye, es que esto, esto no. Como lo que me dijiste de que buscaste lo que no debes de hacer, a que te pones y tú, no, mi rolita. Sí, mon, sí, qué triste, me acuerdo. Sí, pues, o sea, y cuando, cuando te dicen, y ellos te hacen entender rápido que no, que, que es en lo que te equivocas. Entonces, creo que no, no, no está de más. No hay mejor manera de también agarrar el rollo. O sea, no piensen que es fácil. O sea, eso es lo único, pues. No, no solo llegar y montar. Sí, o si quieres aprender, pues, ve un estudio. Yo, por ejemplo, yo, la neta, cuando iba a estudios, yo miraba siempre y me ponía, eh, a ver, este güey, ¿qué está haciendo? Y siempre miraba así. Y, y ya lo que yo más, lo, lo que sentía que más me... Hazte el micrófono para tu izquierda, un paro, güey. ¿Ah, sí? No, 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 o sea, todo. Por eso, pero para acá. ¿A este lado? Sí, pero no inclinado, pues, sino de que todo mueve, mueve la pinza. Ok. ¿Así? No, para tu izquierda, güey. Ah, ok. No, güey. O sea, a esa altura tuya, pues, pero hacia acá, pues. En paralelo. No te entiendo. Así, pues. ¿Así? ¿No, güey? O sea, ¿está aquí? Ajá. Es que está mal, siento que se va a caer, güey. ¿Así? Simón, y ahora hazlo, hazlo para abajo. Ok. Ahí está. Te estaba tapando mucho la cara. Está bueno, pues. Ahí está. Pero, Simón, en los, en los estudios que ibas, tú te fijabas en todas las cosas. No, la verdad, sí, porque sentía, yo, yo, yo siempre es, así sea del, de freestyle, de trabajo, de lo que sea que estoy haciendo, si yo veo que alguien, si yo, si yo veo que alguien está, está, me puede aportar. Yo es como que tomo eso y. A ver, presta. Lo adapto a lo que yo hago y siempre he hecho eso. Pero igual no está de más que se tomen un cursito y con eso ya viene arreglado. Porque es que, porque si llevas mucho tiempo equivocándote, está muy difícil adaptarse, ¿sabes? Que te digan, estás mal, güey. ¿Qué pedo, güey? No, güey, no estoy mal. Yo, la verdad, yo, yo batallé mucho. Para admitir que estás mal. O sea, porque, o sea, porque yo, 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 yo sí me aferraba, la neta, porque decía, ¿cómo estoy mal? Decía, ¿cómo, cómo, cómo puedo estar mal yo si tanto tiempo? Sí, si aquí decía todo, ¿no? Y ellos me decían, es que no se escucha mal, pero puede estar mejor. Es que, por ejemplo, el proceso, esto deberías de hacer lo primero que esto. Yo creo que aquí va esto. Si quitas esto y pones esto, es mejor. Entonces, es como que, mmm, ok. Y si cuesta, igual el programa, o sea, puro Adobe.3.3 y yo me di cuenta después que cada vez que metí un plugin, afectaba el beat. O sea, no sé por qué, no debería ser, pero también, oh, no, pinche programa feo, ya que te das cuenta de que tantas cosas que hice y ya valió que tienes que irte a otro programa y empezar otra vez. Y está difícil también adaptarte a un programa, la neta, porque, pues, ya tienes tu, ya estás acostumbrado a tu manera de trabajar. Sí, cada uno tiene su lenguaje, güey. Sí, la neta sí, güey. Sí, de hecho, pues, ahorita también hay muchos programas que puedes utilizar que son de buena calidad, pero, pues, lo que va a ser la diferencia es que tú sepas utilizar el programa para hacerlo más eficiente, güey. La neta sí, güey. Aprenderte los comandos y todo el rollo. Y es que, es como, güey, es que la neta esa madre es otro pedo, güey. Es un lenguaje, creo. Sí, la neta sí, güey. Pero ya que lo tienes, güey, la neta, ya que lo tienes, te sientes realizado, güey. Y sientes que, oh, ya nada, me puedo parar, güey, la neta. O sea, porque ya no te da miedo, güey, a trabajar a la gente que te puede abrir más oportunidades, la neta. Pero, ¿cómo es tu sensación de que sigues mejorando en la producción? Porque dices, ya lo tienes. Ok, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Me explico? ¿Solo hacerlo? ¿Solo repetirlo? Pues es que, es que, tu manera de trabajar, no solo, como te explico, cada productor se nota. Si tú fueras productor, este güey mezcla así. Y este es tu estilo, ¿sabes? Sí, como lo que me decías de Luis Arrap. Ajá, entonces cada quien tiene su estilito y así. Pero también tratar de que tú como productor, si te muestran una referencia y puedes hacer esa referencia, ya, pues eso es otra cosa que... Otro nivel, pues sí, sí. Ajá, sí, pues porque, o sea, no solo estás haciendo lo que... ¿Cómo te explico, güey? Lo que... Sí, es tu zona de confort, pues acá. Sí, exactamente, o sea... Estás replicando todo, pues. O sea, yo puedo hacer lo que hace Luis Arrap y, pues, qué pedo, güey, qué elegante. Y también puedo hacer lo que hace este güey. Entonces, pues, eso también es muy difícil de hacer, güey. Porque tú, cuando normalmente empiezas, tienes tu estilo y que llegue un cabrón, güey, necesito algo así. Y es como que, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, también tienes que meterte otra vez a ver cómo le puedes hacer y jugar y empezar a hacer cualquier cosa para que se pueda. Para que suene igual. Entonces, sí está muy difícil. ¿Cuál fue la primera vez que te tocó hacer eso? Una vez yo nomás mezclaba, pues, yo creo que a casi todos los productores de rap nos ha pasado esto. La primera vez que solo mezclaba rap, güey. Rap, 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 rap. Y de repente llegó un carnal, el primer carnal, de que, güey, quiero un trap. Quiero un trapito así como el Duki. Verga, así ahí, escuchaba. Y luego la voz de este carnal, güey, era súper grave, güey. Entonces, o sea, grave, muy grave, güey. O sea, muy cabrón. Entonces, sí fue muy difícil. Creo que sí me gustó a lo último la mezcla. Ahora también la escuché, de hecho. Entonces, sí, sí, sí. Batallé mucho, pero, o sea, estás entrando a un lugar nuevo. Entonces, a fin de cuentas, el género urbano sí se parece mucho. Así como el rap, reggaetón, así. No cambia mucho. Sí cambia, pero no mucho. Pero esa vez fue la primera vez que dije, no, hombre, güey, a Chile me dan ganas de sacarle. Porque no me sentía preparado todavía para sacar lo que él quería. Pues, entonces, sí, fue como que sí batallé, la neta. Sí batallé un chingo para que la mezcla de este morrío quedara bien. Que se llama Lionel. Saludo por el compilla. Y yo creo que esa vez no más. Lo del reggaetón, siento que ya después yo ya estaba como que ya tenía más callo. Y ya me cayó, ya más, me sentía mejor preparado, pues, para hacer otra cosa. ¿Se ha hecho reggaetón, entonces? Mezclo reggaetón, mezclo bachata, güey. Mezclo pop. A la madre. Sí, mezclo varias cosillas. ¿Neta? Sí, por ejemplo, es que el pop, o sea, el pop que me, que me, a la neta a veces, hay distintas maneras, ¿no? Como de que mezclar pop, güey, la neta. O sea, dependiendo de la canción, tú te das cuenta que puede quedar como suena el género urbano. Entonces, si yo, la neta, decía, si le entro a esta canción, ven, ven acá. Igual la bachata, ¿sabes? A mí sí me gusta un chingo, güey, la neta mezclar bachata, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Sí siento que... ¿Qué tiene la bachata? No sé, güey. La neta sí siento que todos sus sonidos siento que sí me atrapa, güey, la neta. ¿Sí te gusta la bachata en general? Sí, también. Sí me gusta. Qué loco, güey. ¿Quién lo diría? No era real, ¿no? No era real, no era real, no era real.